Hola amigos de Escena TV, yo soy Ricardo Quevedo, quiero enviarles un saludo muy especial y también invitarlos para que no se pierdan esta maratón de comediantes durante todo el mes de mayo en el Teatro Nacional La Castellana, todos los martes y miércoles vamos a estar Alejandro Riaño, Alejandra Escaras de Daniel Samper y yo, no se lo pierdan, mis funciones van a ir el 14 y 15 de mayo, las boletas las pueden conseguir en tubuleta.com o en las taquillas del teatro, inviten a alguien que quieran mucho carajo y sigan pendientes de todo lo que pasa en Escena TV, chao. ¡Gracias!